Estudiante del MIT logra reproducir Doom en bacterias intestinales pero llevará 600 años completar el juego Bienvenidos a este canal que ni siquiera yo sé de qué va, si es de Minecraft, porque antes subía Minecraft, ahora subo contenido de noticias de videojuegos Pero bienvenidos y vamos a ver esta noticia, ponte cómodo que esto apenas empieza El estudiante de doctorado de ingeniería biológica en el MIT, Raulen Ramlam, ha subido a su canal de YouTube hace unas semanas un video en el que explica en casi 7 minutos Como ha utilizado una original pantalla para mostrar una partida de Doom, el juego que lanzó ID Software en 1993 utilizando una colonia de E. coli, una bacteria habitual en el tracto digestivo Esta doctoranda se propuso que células representasen los píxeles iluminados de una pantalla en la que se viese el juego utilizando proteínas fluorescentes que se pudiese activar Lleva unos 70 minutos mostrar la imagen y luego 8,3 horas en desactivar la fluorescencia en las células para pasar al siguiente fotograma Lo que ha calculado Ramlam supone que tardaría unos 600 años en ver toda la partida Doom es seguramente el juego con más versiones gracias a que desde hace más de 10 años existe una especie de reto para ver quién lo muestra en el sitio más extraño Se puede jugar en la aplicación Block de Notas, en un cajero automático, Doom 2 dentro del propio Doom 2, utilizando como mando un teléfono antiguo de disco En una máquina corta césped, también es probablemente el juego que ha utilizado como pantallas los sitios más extraños desde un pequeño bloque azul de Lego a una nevera Hasta aquí mi reporte, nos vemos en la próxima